con esta ya es la entrada oficial a la cueva madre mía impresionante desde ahí esa zona es donde nace el río lankin aparece por aquí y luego ya va hacia abajo igual de momento no he visto ni a un turista no sé si es que he venido a una hora que no viene nadie o bueno en general no estoy viendo turistas por aquí estoy en pleno corazón de guatemala y la verdad que estoy teniendo bastante suerte en cuanto a eso y a ver si puedo grabar dentro vamos allá bueno aquí justo entrando la cueva no se ve nada pero ya lo preveía así que me he traído un frontal que ahora ya se ve algo más y hostia estoy completamente solo aquí me dudo yuyo ojo bueno pues solo no sé si se verá algo en la cámara pero supongo que si es gigante y el suelo resbala mogollón aquí hay como un alumbrado que no está encendido se ve que como estoy yo solo pues han pasado de encenderme la luz hay una luz pero no me la han encendido así que veo me encanta mira que normalmente no me gusta que haya nadie pero justo en este momento no me importaría que hubiera una pareja de turistas o algo porque bueno yo voy a seguir para adentro y y ya veremos a ver dónde me lleva esto hostias no sé si hostias he visto un murciélago no sé si se ha visto en la cámara pero yo lo he visto mirar esto que pasa mira 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 hay murciélagos muy despacito como me salga como me salgan un montón de murciélagos por aquí me acojono yo no sé si me estoy metiendo bien por aquí bueno me estoy acojonando bastante como resbala el suelo ahí voy a salir de donde estaba y por ahí no me he dado cuenta si se podía ir no, por ahí no hay salida y por allí creo que tampoco bueno pues voy por aquí pues esto resbala muchísimo y encima voy con una cámara con la cámara en una mano y con el móvil en la otra ¿sabes? mando huevos al final me mato es la cueva la más grande que he visto en mi vida desde luego y de las más bonitas mirad esto ¡pua! ¡guay! ¡oh! he escuchado a una persona ¡hola! ¡hola! bueno por lo menos hay una persona por ahí por el fondo que buena noticia pues voy a seguir pues voy a seguir ahora ya voy con confianza ¡hola! ¡hola! ¿qué tal? ¿os habéis perdido o qué? ¿os habéis perdido? ¿sí? pues es por aquí por este camino que vengo yo justo de la entrada ¿continúa muy muy al fondo ¿la cueva? es pues ¿sí? sí, bastante sí pues bueno pues yo me voy a adentrar lo que no sé es por qué no enciendes las luces está lleno de luces pero no están encendidas igual las encienden más tarde sí, sí no, no, creo no las encienden directamente sí ¡pua! estáis sudando mogollón ¿estás por acá? sí continuar por aquí y ir siguiendo la luz y a la izquierda y por ahí vais saliendo ¿a la izquierda? sí o sea aquí abajo y un poquito a la izquierda que vais a ver una brandilla y unos escalones ok venga ánimo ¿y estás lejos en la subida? pues yo he andado como 10 minutos ah ok o sea que sí aunque queda un poquito ok gracias bueno pues aquí sigo hostia que estaban perdidos qué fuerte pues ahora esto sí que me da miedo porque sí que me puedo perder perfectamente ahora mismo sí que sé dónde estoy pero pero si me meto muy para adentro igual dejo de saber dónde estoy y eso no me apetece a ver espera voy a pensar bien por dónde estoy yendo vale esto lo tengo ahí yo creo que la clave es ir siguiendo las las bombillas las luces que van por ahí y van para allá voy por aquí bueno espero no perderme como me caiga aquí y me den la cabeza yo no sé si alguien va a venir a rescatarme aquí ya os digo yo que no mirad qué curioso aquí esta zona aquí arriba una planta no sé cómo ha nacido una planta mira con un hay un cien pies ahí bueno hay fauna aquí dentro y el bicho más grande soy yo ahora mismo espero espero ser el bicho más grande de la zona mirad 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 si que sepa dónde tengo que ir más o menos sí que estoy ubicado he memorizado varios sitios por el camino y a ver si no tengo problemas para salir bueno si es que mirad ahora han encendido las luces ahora sí que se ve perfectamente ahora sí antes he bajado por aquí entonces voy a seguir bajando todos esos murciélagos que se escuchan todos esos a las 8 de la tarde no a las 6 de la tarde van a salir fuera entonces voy a estar fuera esperándolos a que salgan y a ver si lo lo puedo grabar y se ven bueno mirad esta sala antes he bajado por esos escalones a oscuras y mirad esta cámara bueno voy a aprovechar para hacer un par de fotos estoy bastante solo pero ya tengo bastante confianza ya no me siento había un momento que sí que me he sentido con un poco de miedo pero pero ya se me ha pasado y nada ahora simplemente a disfrutar de esto solo que no hay nadie aló ¿alguien por aquí? nadie por allá nadie ¿veis? estoy más solo que la una bueno esta zona ya me suena bastante antes he venido por ahí por ese lado y ahora vengo por este contemplar esta maravillosa de la esta maravillosidad de la naturaleza el río es que está lloviendo ya no lo sé supongo ser el río que es la salida ah no si mira ahí está la salida ya espero que os haya gustado la entrada a las cuevas de Lankin ha habido un poco de todo casi me caigo casi me pierdo casi muchas cosas pero ha salido bien un poco de todo